¡Suscríbete! Y hablando del Cup, ¿te gustaría jugarlo? Ahora jugaste, bueno, me decías, lo de Rosario. Sí, el de Buenos Aires seguro. Ahora es en marzo. Sí, exacto. En ese lo voy a jugar. Y ahí veremos. Ya te expliqué lo del ranking. Si llego a meter algo, creo que estoy obligado a seguir el circuito, pero si no, no me interesa. ¿Cómo influye el tema del ranking? Hablábamos fuera del aire que me decía de jugar de algunas fechas del Cup, pero quizás no todo el circuito. Mi pregunta era a lo que hablábamos antes sobre el ranking y los premios, etc. ¿Qué obliga? Si llegás a un buen puesto. Los premios son muy grandes y si llegás de un cuarto para arriba prácticamente tenés que seguir intentando la fecha siguiente y así. Claro. ¿Y viajar dónde te gustaría? Fuera del país, ¿no? ¿Qué te gustaría? Digo, ¿hay proyectos de eso? Me gustaría ir ahora al de Chile, que es el APT. Creo es también en marzo, me parece. Pero no es algo que me mueva mucho. ¿Qué tiene este género, mirá? El día de mañana sí me gustaría jugar en las World Series y todo eso, pero hoy en día sé que estoy muy lejos de eso y todavía no me veo. Pero sí se proyecta en algún momento, digamos, por lo menos ir a sacarse las ganas. Sacarse las ganas, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, en una de esas... Hay varios que se han sacado las ganas y han venido con un buen diario bajo el brazo. ¿Está preparado el qué pensás de producción? Bueno, vamos a ir al qué pensás de con el señor Rodrigo Pérez a ver qué piensa de la siguiente foto. Bueno, Tomorrowland. Es justo. Gran fiesta. Hablando de viaje, ¿no? Sí. ¿Tuviste oportunidad? No, pero tengo pensado ir este año. ¿Este año? Sí, sí, sí. Es una de las... bueno, es una fiesta que... La número uno. No, claro. ¿Te gusta la música electrónica? Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta más eso? Sí. ¿Y vas a ir, digamos, por tu parte? ¿Viste que hay... Sí, justo estaba hablando con un chico que ofrece paquetes de turismo y eso, pero bueno, estamos negociando porque... ¿Y hay póker ahí? Digo, cuando te vas de vacaciones o algún lugar... Dicen que en la Tomorrowland hay mesas de póker. Ahí mismo. Ahí mismo, dentro hay mesas de póker. Bueno, no sé si es... No sé si va. Hay que ver cuál es, con qué mentalidad va uno para sentarse. O sea, puede ser muy... Puede ser muy rentable o no, esas cosas. ¿Y jugás con música? Sí, sí, sí. No puedo jugar sin música. Mirá. Bueno, me imagino que debes ser del medio del palo de tu color blanco, ¿no? Sí, sí, del medio de la electrónica. De la electrónica y esas cosas. ¿Y no te perdés información o no te distraés? No, no. Al contrario. Me distraigo más si tengo un tipo hablándome que eso, la verdad, me enerva. Claro. O gente que habla constantemente, donde me pongo auriculares y otras cosas. Y te quedás en tu mundo, no sos de hablar. No, no, no. Cero. No me interesa. Mirá. Bueno, vamos a la segunda foto, que es una que seguramente le va a gustar mucho a Rodrigo. Este barco que vemos ahí es un barco de una embarcación alemana que ha quedado hundido ahí en su lugar donde vive, ¿no? Ahí en Mar de Ajó. Claro. Ya es un monumento de Mar de Ajó. Te diría, no sé cuándo sí nos tendrá, pero se convirtió en un centro turístico. Mirá. ¿Tes alguna anécdota ahí? No, no. ¿Es como un lugar donde se junta gente? No, la verdad que está olvidado Mar de Ajó. Ya es. Bueno, vaya uno a saber. Vamos a la tercera y última, por favor, producción. Bueno, Matías de Federico. Juego de Huracán. Juego de Huracán. ¿Sos hincha de Huracán? Soy hincha de Huracán, sí, pero no soy muy fan de Federico, así que... Mirá. Pero bueno, ahora este campeonato empezó bien, lo traí hizo un gol, así que lo volvemos a aguantar. ¿Cómo se vive la pasión por Huracán teniendo en cuenta que ha sido un club grande? Hoy, bueno, por ahí no está pasando por una buena situación, digamos, por no estar en primer A, no porque te esté yendo mal en su categoría. Claro, sí. Y bueno, te diría que yo con los 24 amigos que tengo nunca lo vi en la Glory Huracán, así que estoy acostumbrado a esto. Total. ¿Y fuiste a salir a la cancha de eso? Sí, sí, sí. Ah, igual, ¿no? Sí, sí, bastante. Ahora ya no, pero antes seguí bien. Bueno, en este momento se está jugando, ¿no? Porque esto, como decíamos, está grabado, se está jugando la Madero Summer Cup de 6K. Nosotros estamos ahí con las cámaras. Ojalá que estés ganando. Ojalá. Ojalá que estés yendo bien. Ojalá, ojalá. Que estés en la mesa final, digamos. Así que bueno, éxitos, ¿eh? Para lo que venga en el póker. Gracias. Y obviamente, bueno, el domingo que comienza ahí la 6K vamos a estar con las cámaras. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, obviamente, por haber venido y felicitaciones por esto. No, por favor. Gracias. Bueno, amigos, nosotros vamos a irnos por este día martes. Mañana sí vamos a tener la nota con el campeón de la Madero Summer Cup. ¿Quién te dice? Bueno, nuevamente. Pero bueno, no vamos a decir nada porque tampoco vamos a ver si lo prenden por fuego y todo. Amigos, vamos a irnos, nos vamos a ir a dormir. Que tengan ustedes una muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana con toda la información de quién se ha consagrado campeón de esta fecha de la Madero Summer Cup de 6K. Que tengan ustedes una muy buena noche. Muchísimas gracias. Mañana 20.30. Chau. Bueno. Hot Somos. Tablepower. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.